Para la Copa Mundial de Fútbol de 2022, 32 equipos serán los participantes en la fase final. La selección de Qatar clasificó para disputar el torneo en su condición de organizador y será la primera vez que juegue el certamen. Las 31 selecciones restantes deberán clasificarse a través de los diferentes torneos continentales, que comenzaron en junio de 2019 y debido a la pandemia de COVID-19 terminaron en marzo de 2022. Los partidos de repesca inter-confederaciones se jugaron el 13 y 14 de junio de 2022. Equipos clasificados Nota, la clasificación en el ranking de FIFA corresponde a la del momento de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo, en el caso de Qatar, esta es la del momento de obtener la sede. Cupos por confederación La FIFA resolvió que el reparto de cupos fuera el siguiente. AFC, 4.5 cupos CAF, 5 cupos CONCACAF, 3.5 cupos CONMEBOL, 4.5 cupos OFC, 0.5 cupos UEFA, 13 cupos Organizador, 1 cupo En abril de 2018 la CONMEBOL solicitó a la FIFA que la Copa Mundial de Qatar 2022 cuente ya con 48 equipos participantes, lo cual está previsto para la futura Copa Mundial de Fútbol de 2026. En julio del mismo año, Gianni Infantino declaró que la decisión pudiera estar en manos del comité organizador. El 16 de marzo de 2019 la FIFA había emitido un comunicado en el que afirmó la posibilidad de que el Mundial de Qatar 2022 tuviera un total de 48 participantes. Sin embargo, el 22 de mayo de 2019, en la reunión del Consejo de la FIFA, de forma oficial, finalmente descartó la ampliación por motivos logísticos, por no llegar a tiempo para la organización, lo que sí estará listo para el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Resumen de la clasificación Retiros Santa Lucía Santa Lucía, se retiró el 21 de marzo de 2021 debido a la imposibilidad de cumplir los protocolos de competencia en el contexto de la pandemia de COVID-19. Al momento de su retiro estaba por iniciar su participación en la primera ronda de clasificación. Corea del Norte Se retiró el 3 de mayo de 2021 debido a las restricciones del país en el contexto de la pandemia de COVID-19. Al momento de su retiro participaba de la segunda ronda de clasificación con dos victorias, dos empates y una derrota, aún con opciones de calificar a la ronda final. Samoa Samoa, se retiró el 29 de noviembre de 2021 debido al cambio a sede centralizada para jugarse en Qatar en marzo de 2022, de la clasificación de la OFC, esto como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Samoa Americana Samoa Americana, se retiró el 29 de noviembre de 2021 debido al cambio a sede centralizada para jugarse en Qatar en marzo de 2022, de la clasificación de la OFC, esto como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Tonga Tonga, se retiró el 29 de enero de 2022 debido a la falta de seguridad en su país a causa de la erupción volcánica de Lunga Tonga. Al momento de su retiro, aún no comenzaba su participación en la primera ronda de la clasificación de la OFC. Vanuatu Vanuatu, se retiró el 19 de marzo de 2022 debido a la mayoría de pruebas positivas de COVID-19 que realizaron a los jugadores, motivo por lo cual no estaban en las condiciones para poder participar. Al momento de retiro estaba por debutar en la segunda ronda de la clasificación de OFC. Islas Cook Islas Cook, se retiró el 23 de marzo de 2022 debido a un brote de COVID-19 que afectaron a los jugadores, al igual que Vanuatu. Al momento de su retiro estaba disputando la segunda ronda de la clasificación de la OFC. Descalificados. Rusia-Rusia, fue descalificada el 28 de febrero de 2022 en respuesta a la invasión a Ucrania. En el momento de su suspensión estaba clasificada en la ruta B de la segunda ronda de clasificación de la UEFA.